Autoridades de Colombia insisten en que se encuentran cerca de encontrar a los cuatro hermanos perdidos desde hace casi un mes en la selva. Los menores de 13, 9 y 4 años, además de un bebé de 11 meses, viajaban junto a su madre, el piloto y una persona más en una avioneta que se estrelló el 1 de mayo. Ningún adulto sobrevivió. Rescatistas han hallado indicios que indican que los menores podrían estar vivos. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció que destituirá a su hijo Shotaro, quien trabaja como su secretario tras una polémica fiesta en la residencia oficial. Una revista japonesa publicó una serie de imágenes en las que aparece el hijo mayor del mandatario, posando en varias zonas destinadas a fotografías oficiales durante una reunión. Tras dos décadas en el poder, Recep Tayyip Erdogan, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un resultado que confirma su permanencia en el poder hasta 2028. Tras conocer la ventaja, Erdogan habló ante sus seguidores en Estambul, agradeció su apoyo, pero también aprovechó para acusar a la oposición de estar ligada con el terrorismo. Arremetió contra la comunidad LGBT y contra la prensa crítica. Golpe a la izquierda en España. El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones legislativas nacionales tras el descalabro de su partido en los comicios municipales y regionales del domingo. El conservador Partido Popular ganó importantes alcaldías como las de Sevilla y Valencia. Los comicios se llevarán a cabo el 23 de julio. La fecha límite para celebrar elecciones era en diciembre. Con uno, Sandra Tarr.